Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Ni oído y ni siquiera pensado, Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Ixidra. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Radio Natividad te invita a la decimacuarta Grande Noche de Luz. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Besaremos con María el Rosario. Santa Eucaristía. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta Gran Noche de Luz, con la participación musical de Andrés Aigón. Y yo soy un soñador, con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro y tú eres el padre de luz. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el Papa. Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre. Lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadestv.com. Décima cuarta Gran Noche de Luz. Servimos al Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Si, Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra, en esta dimensión que tomó el Señor Jesucristo, esta dimensión, la suya que está escuchando en este momento. Que está con una, que puede ver, es un regalo de Dios. Los que pueden ver, Dios mío, los que pudieron dormir anoche, uy, gloria a Dios, qué bendición de Dios. Los que ya desayunaron o los que están desayunando, eso es un regalo de Dios. ¿Por qué no aprender nosotros de lo que el Señor nos regala? Por eso le damos muchísimas gracias porque el Señor quiere hacer cosas extraordinarias a través de esta hora y puede renovar nuestra manera de pensar, una manera diferente de pensar. Le damos gracias a Dios por este momento y nos alegramos de saber que el Señor, Abraham, Abraham, bendito sea Dios porque estás aquí para darnos este momento de música y de experiencias hermosas que el Señor nos regala. Raquel, la saludamos, sí, Señor. Y a mucha gente que hoy vive para la gloria de Dios. A toda la gente, Dios mío, de Radio Natividad, cuántas actividades. Y en este escenario bello que vamos a tener algo muy tremendo, Dios mío, Señor, que desde ya invitamos a todos los hermanos y todas las familias y toda la gente que oremos y pidamos al Espíritu Santo para que se manifieste el Espíritu Santo y no sea un espectáculo, sino una manifestación del Espíritu de Dios para convencer a la gente que Halloween no va para el baile. Eso no puede ser, eso no puede ser. Nosotros no podemos entrar en esa dimensión de Satanás, del Rey de las tinieblas, la sangre de Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Adoren al Señor, su Dios, y sírvanle solo a Él. Neuteronomio 613 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Cosas que nadie ha visto ni siquiera oído, ni siquiera pensado, que nadie ha visto ni siquiera oído, ni siquiera pensado. Dios mío, Señor. Dios mío, Señor. Cosas extraordinarias como esta. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Dios mío, Señor, no he dicho ya las cosas y ya Dios las conoce. Uy, tremendo. Eso se llama, bueno, tener una comunión con Dios, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado, ni nadie ha visto. Dios mío, Señor Jesús. ¿Está? ¿Ya? Podemos conversar con una persona que nació un día como hoy, nace una preciosa niña. Uy, Dios mío, Señor. Ah, esa niña linda que yo pude tenerla en mis brazos y pude abrazarla y acercarme a la cuna y me sonrió. Dios mío, tan... Uy, Dios mío, eso no puede ser. Esta niña se llama Scarle. Pase adelante, Scarle. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los radio oyentes de este programa de fiesta en el cielo? Esta fiesta fue con el día que usted nació. A ver, Scarle, escuche esto, para tirar a una preciosa niña. Y que se podía llamar como... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llamaba su mamá? ¿Cómo era? Scarlet Isidra me colocaron. Scarlet Isidra. Scarlet. Esa palabra Scarlet tiene una historia muy bella que yo leí en un libro que se llamaba Lo que el viento se llevó, Dios mío, Señor. Bueno, y el nombre de la mamá para que pudiéramos todavía decir en este momento. Scarlet Isidra. ¿Qué recuerda usted del día del nacimiento? No se puede recordar nada, pero yo sí me recuerdo. Ah, no hay. A ver, cuéntenos, ¿cómo se siente usted cumpliendo? No, 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 no va a decir la edad, no la va a decir, pero... Sí, sí la puedo decir. Estoy cumpliendo 49 añitos. Yo no tengo problema con los años. 49 añitos. Eso qué tanto. Ya me va a alcanzar, mi amor, ya me va a alcanzar. Entonces, cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Qué me puede decir usted de esa experiencia de sentirse como su mamá, con tantas experiencias hermosas que el Señor nos permitió disfrutar de esa figura femenina que es tan importante en un hogar? Cuéntanos. Pues, de las cosas que recuerdo ahorita que usted me dijo que se me acordaba de cuando nací, pues lo que usted cuenta, ¿no? que cuando nací estaban esperando que naciera, entre los familiares, las personas que estaban esperando que yo naciera, usted dijo que habían 12 caballeros. Usted siempre dice eso. Ah, señor mío. Bueno. Está el Señor con los 12 apóstoles. Usted dice, cuéntanos eso. Bueno, esa es una experiencia cuando uno tiene la alegría de saber que el Señor obra en nosotros y nos ha dado la gracia de poder tener esas amistades lindas que el Señor nos regala. Y entonces, esa experiencia la tuvimos cuando nos dimos cuenta cuántos caballeros había ahí en ese momento. Así que ese momento fue muy bello en la espera del nacimiento de una preciosa niña. Y bueno, eso le emociona a uno y uno vive esos momentos bellos. Tengo la oportunidad de ver a un vecino que sale todo el tiempo con tu niña, llévala al colegio y la niña conversando, conversando. Pero también tú eras muy conversadora, cúchale. Y se sabía unas cosas. ¿Todavía? ¿Ah? ¿Todavía? Sí, señora. Bendito sea Dios, porque tiene muchas cosas que decirnos. Pregúntale a Víctor que si todavía soy muy conversadora. A ver, está por ahí Víctor. ¿Ah? Salí. ¡Uy, Dios mío! Salí. Bendito sea Dios, porque podemos disfrutar de esta experiencia hermosa que el Señor nos regala. Saber que estamos hablando con la señora Lucena, ¿no? Sí. La señora Lucena. Cuando estaban de novio yo decía, estaba hablando con la señorita Méndez, pero ahora se llama la señora Lucena. Así es. Ajá, cuéntenos de la experiencia que tú tienes hoy. ¿Qué expectativas tiene? ¿Dónde se van a comer, aunque sea un heladito? ¿Cómo van a ser? ¿Ah? Ah, vamos a ver un heladito más el que he programado hoy. Vamos a dar una vueltica ahora más tarde, seguramente. Sí, señor. Bendito sea Dios. Vamos a ver cómo está la programación hoy. Bueno, cumpleañera, ¿de dónde nos está llamando? ¿De dónde nos estamos comunicando con usted? ¿Qué? Por favor. Desde, desde Sao Paulo, Brasil. Do Brasil. Y usted ya, ya comienza a decir, do Brasil, o como dices tú. Ah, me parece muy gracioso cuando usted dice, do Brasil. Do Brasil. Acuérdese que nosotros empezamos en Caracas, cuando tú naciste, este, teníamos un señor portugués que era muy amigo de nosotros y entonces, bueno, la experiencia hermosa de nosotros tomarnos un café ahí y reírnos del portugués y el portugués de nosotros y ahí estábamos pasando para después irnos a la oficina que quedaba a unos cuantos, ¿cómo se llama? Unas cuantas cuadras de la casa donde nació, no, donde usted vivió. ¿Usted se acuerda o no se acuerda? No, no mucho, no me acuerdo mucho. Estaba muy pequeñita. Cuando nosotros estábamos en, vivimos en Caracas, este, cuando regresamos de Caracas a San Cristóbal, yo tenía como tres años. Ah, sí. No recuerdo, sí, muchas cosas, estaba muy pequeñita. Sí, claro, yo a veces le pregunto. Alguna cosa. Mire, tengo un salmo que quiero que lo compartas con, conmigo, contigo. Ajá. Que tiene, que tiene una, tenemos una experiencia hermosa. Por aquí hay una señora también, una niña también que nació un día como hoy. Daidi Mora de Duque. Ay, qué lindo. En Barrio Sucre, de su hija Paula, su esposo Ornel, sus padres y tío, y Dios las bendiga. Uy, qué rico. Daidi Mora. Mora. Feliz cumpleaños también. Sí, señor. Ese cumpleaños, Peyo, para que tú, para que podamos entender. Mire, tienes por ahí el salmo 139 para que tú entiendas por qué nosotros no ha salido la palabra, aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tu señor la conoces entera. Y eso va con la gente que tiene facilidad de palabra, como la señora Lucena. Entonces, ¿cómo podemos leer ese salmo? Señor, tú examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. ¿Tú conoces de qué? De lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. ¿Cómo? Eres testigo. Eres testigo. De todos mis pasos. Y mira esto tan bello. Me aprieta por detrás y por delante y coloca tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado por tu derecha. Entonces podría decir que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí. Más para ti son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. Entonces, ¿qué me dices de ese salmo, Scarley? Que en ese salmo el Señor nos muestra su amor, su ternura, su compasión para cada uno de nosotros. Que nosotros no estamos solos, que muchas veces nos sentimos en algún momento solos y tenemos que reconocer que Dios está con cada uno de nosotros. Que su presencia nos acompaña desde el día que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. O sea, él siempre estuvo ahí. Dice que nos tejió en el vientre materno. Más adelante dicen algunos versículos. Porque él ya lo tenía todo planeado. Entonces, muchas veces hay ese sentimiento para muchas personas en las que nos están escuchando. Hemos sentido en algún momento la soledad. Y se ha sentido la soledad incluso en personas que pueden estar rodeadas de muchas familias. Lo vemos en personas que se sienten en este momento con depresión, con tristeza, con angustia, con ansiedad. Y muchas veces pueden estar rodeados de muchas familias y se sienten solos. Pero es descubrir que Dios está con cada uno de nosotros y él conduce nuestros pasos. Él es el que nos lleva de la mano durante nuestra vida. Que él está con nosotros y que tenemos un propósito en nuestra vida. Que él tiene un plan para cada uno. Y que le tenemos que pedir es que nos ayude a descubrir cuál es ese propósito. Cuál es ese plan. Cuál es ese proyecto que él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? O sea, no hay lugar donde Dios no esté. Entonces, la presencia de Dios nos acompaña en todo momento. ¿Dónde podré huir lejos de tu espíritu? Si tú estás conmigo, si puedo, si subo a las montañas, ahí estás. Si cruzo el mar, ahí estás. Si busco a donde yo vaya, el Señor está conmigo porque su presencia me acompaña. Muy bien. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos con ustedes en esta experiencia hermosa que el Señor nos regala la gente que hoy nació. Uy, Dios mío, señores, carles de ustedes. Aquí, buena música. Radio Natividad. Radio Natividad te invita a la decimacuarta grande noche de luz. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Rezaremos con María el Rosario. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta gran noche de luz, con la participación musical de Andrés Alcón. Y yo soy un soñador, con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro, y tú eres el parejo. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben, lo decía el Papa. Vengan, vengan, porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre, lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo, a través de www.radionatividadetv.com. Décima cuarta gran noche de luz, servimos al Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos. Estamos compartiendo con ustedes la bendición de esa persona que fue tejida en el vientre materno. Vamos a darle gracias a Dios. Oiga, Taidí Mora, que nos está escuchando en Barrio Sucre. Y también, quien nos está escuchando allá, nada menos que mi hija en... ¿Dónde? Que no sé. ¿Dónde es que están ustedes? En Sao Pablo, Brasil. Ajá, de Brasil, avisado. De Brasil. Sí, señora. Entonces, como la alegría que significa cuando nosotros le hablamos a los niños en el vientre materno, es porque le estamos esperando. Y entonces yo tengo la bendición de Dios de ver a mi niña, que me le acerco y le hablo a la cuna. Y me sonríe, porque ella conocía la voz, la niña mía conocía la voz de esta experiencia que el Señor nos regala cuando hay una pareja que pueden entenderse ni pueden quererse ni entonces hay esa ternura. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace lo que nosotros podemos entender? Mire, en el Salmo 139, el versículo 13, me gustaría que lo leyeras si tienes ahí la Biblia. Sí. ¿Qué dice? Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Uy, a ver, léalo, repítalo, por favor, porque esto tiene que escucharlo todos. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Ajá, siga. ¿Hasta ahí? Sí, no, dele. Dele que no viene carro. Te alabo, porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. A ver. De ello estoy bien convencido. A ver, despacito, despacito, mi amor, porque resulta que es importante que los demás se escuchen. Tú fuiste quien formaste, a ver, despacito, que formaste. Dice, tú fuiste quien formó, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Fíjese que tú me formaste en el vientre de mi madre. A ver, mi amor, escúcheme, porque es importante que nosotros podamos hablar en singular, porque es así como nosotros podemos saber que, porque siempre hablamos en plural, nos formaste. No, 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 no. Es contigo que estamos hablando. Y también con esa niña que nació el día, hoy, como el día, Taidí Mora, Dios de Duque. Bueno, toda la gente que en este momento están cumpliendo años, Dios mío, quién sabe cuántos mensajes estarán llegando en este momento. Pero bueno, leamos, leamos esto, porque es muy bello. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Obra tuya, soy. ¿Quién es obra de Dios? Yo. Ajá, sígame, amor. Dice, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Te alabo porque estoy maravillada. Epa, vamos a hablar en, 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 acuérdese que el Señor hizo al varón y hembra. Hagamos al hombre, hombre, epa, hombre, hagamos al hombre, varón y hembra. Ah, entonces, eh, hable en femenino. ¿Tú fuiste quien? Dice, te alabo porque estoy maravillada. Maravillada, eso. Porque es maravilloso, es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy muy bien convencida. De ello estoy bien convencida. Siga. Cuando yo era formada, a ver. No le fui oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formada en lo secreto. Mientras era formada en lo más profundo de la tierra. Tus ojos. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito. Despacito, despacito, mi amor. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Dios mío, Señor Jesús. Habías señalado los días de mi vida. Por eso le damos gracias. Yo le doy gracias a Dios porque tú pudiste superar esa enfermedad que tuviste y pudiste ver la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que pudimos ver la gloria de Dios de tu esposo también, que está disfrutando de la salud. Entonces, oye, ¿cómo no celebrar esos... ¿Cuántos años que dio? ¿Cuántos? 49 añitos. 49. 49 añitos. 49 añitos. Entonces, ¿qué piensa usted de lo que significa saber que Dios estaba pendiente de lo más mínimo de una niña linda que se llama Scarle Isidra? Entonces, ¿cómo le parece a usted esa experiencia que el Señor le regaló? Bueno, ve yo cuando dice, había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. O sea, que ya el Señor tiene escrito cuáles son los días de nuestra vida. Y ahí es donde está la soberanía de Dios, el plan, el propósito de Dios. Muchas veces por ahí estaba leyendo en Sabiduría que hablaba de que vivimos con temor a la muerte. Y nosotros tenemos que entender que estamos en las manos de Dios y que ya ahí, según este versículo dice, ya Dios tiene señalado los días de nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que vivir, vivir la vida cada día, como usted siempre nos dice, vivir el presente. Ah, vivir el presente. Vivir el presente, ¿sí? No llenarnos de temor porque muchas veces estamos tan angustiados pensando en lo que no ha pasado, ¿sí? Y necesitamos vivir cada día. Por eso necesitamos, ¿cómo se llama? Cuando estamos en la experiencia del rosario, nosotros estamos entrando en una dimensión en el espíritu para poder nosotros decir, danos hoy, por ejemplo, el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Oiga, mírense ustedes dos ahí, como nosotros, ¿qué? Digan a coro ustedes dos ahí, por favor, ¿cómo? Perdonamos. Perdonamos. Ah, a los, y entonces mírense de frente a los que nos ofenden, y entonces, bueno, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ah, así decía Margarita, Dios la dedica también, una sobrinita linda, y también la niña que nosotros perdimos también a los ocho meses, este, de, 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 que no, bueno, no nació, pues. Pero no nació para el reino de los cielos, ese, ese plan, todo es plan de Dios, y el Señor es el que, el que sabe, ¿no? Bueno, bendito sea Dios. Entonces dice, habías, habías señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo le parece a usted cuando hay esa seguridad? ¿Cómo nace un niño cuando hay seguridad del papá y la mamá en esa experiencia hermosa que ya conocen la voz del papá, la voz de la mamá en el vientre materno? Ese es un regalo precioso de Dios, porque nosotros necesitamos entender cómo es la bendición de Dios. Así que nos alegramos nosotros de saber, primeramente, que la que tiene que ver en esa experiencia maternal, donde te vio el Señor y donde te formó el Señor, y durante nueve meses estuvo pendiente para que el día que tú nacieras, el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Ay, es... Y en la pila del bautismo. A ver... Cantaron los mis señores. A ver, el... ¿Cómo se llama? Acapella, Víctor. El día que tú naciste. El día que tú naciste, nací. No, a ver... Acapella, no importa. No, no, ese es... No, es Víctor que se la tiene que... Todas las flores. Ajá. Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores. Y en la pila del bautismo, ahí recibimos la manifestación del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que no podemos, que no podemos matar a los niños en el vientre materno. Oiga, están escuchando, no podemos matar a los niños en el vientre materno. Dios mío, Señor Jesús, ¿por qué? Porque necesitamos nosotros entender que Dios tiene un plan para ese niño, esa niña que van a hacer. Y eso nos alegra muchísimo, porque Dios nos regala la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. Yo tengo por ahí un canto que me gustaría muchísimo que lo escucharan ustedes, porque, bueno, tiene mucho que ver con la persona que está ahorita en este momento, que tiene que ver con dónde se formó Scarlett. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Bueno, estamos en esta experiencia hermosa. ¿Usted quiere repetir conmigo algo? Estás llorando un poquito aquí. ¡Ay, gloria a Dios! El Señor nos regala la alegría de saber que las personas que son transformadas por el Señor son gente de oración, que mantienen una comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Neila tiene esa comunión con el Espíritu Santo y nos sorprendió con ese canto que Dios mío, Señor. A ver, cuéntenme, ¿usted qué siente? ¿Qué experimenta? No podían hablar. Bueno, pensaba que cuando lo escuché en el Congreso. Porque yo no lo había escuchado. Yo sabía del canto. Lleva tiempo, tiempo, como dicen los ojos. A ver, Víctor, ¿qué me dices tú de ese momento? Una inspiración. Las personas transformadas por el Señor son gente de oración, que mantienen una comunión e intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo. Y entonces hay inspiraciones, inspiraciones, iniciativas. Por eso necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo, porque hay iniciativas. Ya esa palabra ha fracasado, esa palabra yo no sirvo, esa palabra es que ya tú sabes, yo he de esta edad. No, 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 no. Eso no se puede pensar porque eso es del enemigo. El Espíritu Santo le puede dar iniciativas. Dígame, por favor, Víctor, cuénteme. No, pues, hablando precisamente de ese canto, a mí también me encantó, muy sentido. De verdad que son muchas las experiencias de muchas personas que recibieron a través de la Señor. Sí, recibieron al Señor, recibieron la palabra de Dios. Y yo creo que ese es el fundamento y el fin de nuestra vida, ¿no? O sea, en el momento que uno entiende que uno tiene los ingredientes. Cuando decíamos en el Salmo 139, el Señor nos formó el diente de nuestra madre. Y yo creo que hay un ingrediente que el Señor colocó y que muchas personas viven en el mundo tratando de llenarlo con muchas cosas. Pero al final se dan cuenta que ahí existe un vacío. Y ese ingrediente se llama eternidad. Yo creo que el momento que nosotros empezamos a reconocer que tenemos, de quién fuimos creados y tenemos parte de nuestra creación es la eternidad. Entonces, en ese momento empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar en la vida e inclusive en la muerte, ¿no? Pero es esa bendición de proclamar y llevar el evangelio y la buena nueva, la buena noticia a todas las personas como lo hizo la señora Isidra. Y como lo hace usted, señor Alí. Bueno, como tan bello escuchar palabras como estas del yerno de la señora Isidra y bueno, le cuento que Isidra vivió con su suegra 20, creo que 21 años, 21 años por ahí. Y yo no, como eran de Rosario, yo no las vi nunca, o bueno, de frente mío nunca les oí improperios o cosas feas de la suegra, porque la suegra, no hombre, que no sé qué, y toda esa gente, todo lo que escuchamos. Sí, 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 siempre fue muy respetuoso con mi mamá, también. Bueno. Cuando, sí, de verdad que ese canto nos toca mucho el corazón y de verdad que, bueno, no puedo dejar de llorar cuando lo escucho. Gloria a Dios. Pero pensando en el, pensando en ese canto, recuerdo mucho el texto que, un texto del que el señor también me dio, que decía, en de Sabiduría 4, donde dice, es mejor, dice, es mejor no tener hijos y tener virtud, pues la virtud que deja un buen recuerdo es una especie de inmortalidad. Dios y los hombres la aprecian, cuando está presente, los hombres la imitan, cuando está ausente, la echan de menos, desfila por la eternidad, coronada como vencedora, por haber alcanzado el triunfo, luchando limpiamente por el premio. Qué bello. Las personas que, transformadas por el señor, no solamente estudian la palabra, sino que pasan tiempo ante su presencia, y entonces comprenderás. Cómo hablan y actúan acerca de Dios y él se acerca, acérquese a Dios y él se acercará a usted. Vamos a oír algo que nos puede ayudar a nosotros muchísimo en la experiencia que el señor nos regala, y seguimos orando y dándole gracias a Dios por la salud de nuestro obispo. Monseñor Mario Moronta, adelante, bendición, bienvenido, nos encanta escucharte, escucharlo. Si bien el obispo, el presbítero, el diácono o algún delegado debidamente autorizado y preparado para ello, son los que son los testigos principales de la boda, junto con los que se llaman los padrinos. Los ministros del sacramento del matrimonio son los esposos, el marido y la esposa, el esposo y la esposa. Y esto es necesario que lo tomemos en cuenta, porque mucha gente dice, yo me caso con fulano, con el padre fulano. No, tú no te casas con el padre fulano, tú te casas con tu esposa o con tu esposo. Es decir, ustedes los que contraen matrimonio son ministros del sacramento, y esto es necesario tenerlo en cuenta. Y ojalá que en el tiempo de preparación, en el tiempo de estar ya disponibles para reflexionar, para orar y para llenarse de la gracia de Dios preparándose para el matrimonio, esto lo tengan muy en cuenta. Porque si no se tiene en cuenta, pues, daría la impresión de que es un contrato. Resulta que el matrimonio no es un contrato, sino una alianza entre el esposo y la esposa, que se recibe mutuamente, porque son los ministros del sacramento de la vida, de familia, del amor, del matrimonio. Gracias a Dios por todas las oraciones que hacemos y pedimos al Señor por la salud en nuestro obispo para hablarnos precisamente del matrimonio. Bueno, ¿cómo era que yo le decía a los niños cuando estábamos en una visita? Los niños estaban jugando, y jugando, y sudándose, y eso, ellos los estaban pasando muy bien. Y entonces, ¿qué manera que yo les decía? Me decían, despídese del Señor. ¿Y entonces qué decían ustedes? ¿Qué decían ustedes? ¡Ah! Ya nos tenemos que ir. ¡Ah! Tenemos que entregar los juguetes y ya nos tenemos que ir. Bendito sea Dios por esos momentos hermosos que nos regala precisamente el matrimonio, como nos está diciendo el monseñor. Bendito sea Dios por la salud del monseñor. Me alegra muchísimo saber que el Señor responde la oración de los fieles, de todo el pueblo santo que ora por el monseñor. Bueno, y por todos los sacerdotes, mis sacerdotes, yo tengo, ¿cómo es que dicen aquí? Sí, yo tengo un sacerdote, amigo. Yo tengo un primo sacerdote también, ¿oyeron? Bueno, nos vamos. Nos vamos. Despídense. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos de todos los que se conectaron en este momento. Les mandamos un abrazo, un gran saludo para Leiden, mi cuñada, que está conectada. Ah, también. Escuchándonos. Uy, sí. Para nuestra familia en Atlanta, un abrazo para todos allá que siempre se conectan, que nos están escuchando en este momento. Para todos los que nos escuchan, que día a día nos acompañan en este caminar y los bendecimos desde ya. Damos un abrazo para todos. Que sea de bendición este día. Y para quien nos escribió ese canto por inspiración del Espíritu Santo de Isidra, pues. Ay, que Dios le bendiga, Neila, de verdad, que nos está escuchando. Un abrazo. Que eso es una ternura de canto, de verdad, que el Señor la bendiga por esa inspiración, que el Señor bendiga a sus hijos, que el Señor bendiga a su familia. Y, bueno, que por el amor y la ternura que se siente por mi mamá tan linda. Hoy está, hoy colocó en Instagram que se está cumpliendo ya un mes de la partida de mi mamá al Reino de los Cielos. Y, pues, una foto bellísima, de verdad. Entonces, bueno, le damos las gracias y la bendecimos también. Víctor. Sí, señor Alí, yo me despido porque estoy horneando la torta, la tengo en el horno, entonces. Ay, le está haciendo torta. Uy, gloria a Dios. Me sale una bonita mínimo, ¿verdad? Por lo menos. Bueno, bendito sea Dios. Yo no sé, por las redes yo no he aprendido, porque como yo no sé de eso, no sé cómo es que se manda una torta. Va a aprender. Ha aprendido muchas cosas. Bueno, a ver, entonces. Va a aprender. Nos despedimos, nos da mucho gusto estar con ustedes y, bueno, hemos estado bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo, Scarle en Brasil con su esposo y, bueno, y todos mis seres queridos, las personas que amo, Dios mío, Señor Jesús, mi hijo, José Alí, la gente de atrás, mis nietos allá en Atlanta, mi bisnieto, como decía mi Isidra, que a todo el mundo le mostraba la foto. Uy, Dios mío. Bueno. Abraham, muy agradecido por su manera de ser, Raquel, nos vamos y la alegría de saber que el cumpleaños también de Taidi Mora, de Duque, en Barrio Sucre, que Dios la bendiga y abrazos para todos ustedes, para todos ustedes, Dios les bendiga.